San Pedro Mazahuat vivió una jornada de participación ciudadana y convivencia junto al presidente Salvador Sánchez Serén en el marco del programa Gobernando con la Gente. Un total de 4.848 estudiantes ahora tendrán acceso a la tecnología gracias a la entrega de 200 computadoras a 11 centros escolares de La Paz y Cuscatlán. Además, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, entregó certificados de contribución para la construcción de viviendas a familias de varios municipios del Departamento de La Paz. El primero de julio están las máquinas allí iniciando la construcción de las viviendas. Y allí va a estar ya el equipo del Ministerio de Obras Públicas iniciando la construcción de las 250 viviendas. El puesto policial de San Pedro Mazahuat recibió implementos para fortalecer las tareas de seguridad en el marco del programa Salvador Cumple. A todos los policías, a los custodios y a los miembros de la Fuerza Armada, soldados y mandos que participan en la seguridad, que el bono que se les va a entregar no es de 150 dólares, sino de 200 dólares a todos aquellos que están en tareas de seguridad. El mandatario entregó reconocimientos a los jóvenes destacados que ganaron las dos únicas medallas de oro en la Tercera Olimpíada Centroamericana y del Caribe de Física de 2016, así como a los medallistas de plata y bronce. El presidente de la República devolvió la medalla magisterial a la familia de la profesora Ángela Cibrián, obtenida en 1979 y que se negó a recibir en protesta por los abusos contra maestros y maestras bajo los gobiernos autoritarios, como una muestra de la admiración por la huella dejada en la memoria histórica por esta profesora. También, el estadista dio su respaldo y el de todo su gobierno para que la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, regrese observado el decreto aprobado por la ANEP y los representantes de los trabajadores con un aumento al salario mínimo calificado como indigno e inhumano por distintos sectores. No podemos nosotros como gobierno respaldar esa decisión que tomó la ANEP junto con algunos representantes del sector laboral, pero sí quiero decirles que estoy de acuerdo en que hay que observar ese decreto y regresárselo al Consejo del Salario Mínimo para que lo estudie y mejore el salario de las personas. Dos años, el país avanza. Salvador cumple.